hola hola cómo están cómo han pasado hoy les muestro un lugar bien bonito me he venido a vivir a este lugar es linda la vista como ustedes pueden ver ahora es todo en la mañana y hay mucha neblina hermoso aquí ya estamos más o menos como las 11 de la mañana quito es mágico tiene unas estaciones lindas en la mañana nubloso en el mediodía está así como lo ven despejado súper lindo pero tiene un clima rico también y aquí ya estamos en la tarde seis media cuarto para las siete estamos en un bonito atardecer pueden apreciar es súper súper hermosa la vista desde aquí desde donde yo estoy viviendo no se olviden de suscribirse de darme una manito arriba y compartir gracias amigos y ahora estamos en la noche y esto es nueve diez súper nublado y